Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nudelog Después de terminar la historia Pues dejé de jugar ese día Y... Que fue ayer, vaya, para mí fue ayer Y para vosotros seguramente fue ayer El episodio del final de la liga Entrado ahora al juego Y me dice, ojo, has desbloqueado el modo randomizer Podrás seleccionar o crear una partida en modo personalizado Así que mucho ojito a eso Porque ahora podemos jugar al juego random Quizá para un futuro es una posibilidad, ¿vale chicos? Quizá para el futuro Estamos ahora mismo, pues En nuestra habitación En Pueblo Moki Donde todo empezó Y... Música tranquila, eh Música de campeón Música tranquila de campeón Hombre, la tía abuela Bueno, sí Os espectro Tus padres están en la otra habitación Vamos a ver cómo están ¡Uh! Lucil ¿Qué pasa con Lucil? Porque está media muerta Lucil, pobrecita Tu padre la trajo a casa hace poco Aún no despierta Pasará algo de tiempo antes de que se recupere Aún así Después de diez largos años Es bueno tener a toda la familia bajo un mismo techo Todo gracias a ti, espectro Reuniste de nuevo a nuestra familia Siento que se me ha quitado un gran peso de encima Estoy feliz de que estemos todos juntos Ojo, ¿están llamando? Ah, no Oh, la alarma del horno Puse a hornear unas galletas Voy por ellas Vale Lucil No hay forma de saber cuánto daño le ha hecho a su mente la interfaz Kyuri O cuánto tomará revertirlo Pero haré lo que sea necesario Me he retirado como jefe de los Rangers de Tandor Cuidar de ella es mi máxima prioridad Eventualmente Veré tus ojos abrirse de nuevo, Lucil Se ha retirado, eh Dice galletas para todos No, para Lucil no que está dormida Aquí tienes Una galleta lavada Me lo imaginaba No te la comas muy rápido Está recién salida del horno Oh, espectro El correo trajo una carta para ti Parece que desde que te volviste campeón de Tandor No han dejado llegarte cartas de fans Estás la mesa en el otro cuarto ¿Por qué no la abres? Vale Honorable espectro Los dioses alertan de una amenaza El balance ha sido perturbado Se avecina una tormenta Una tormenta Nuestra aldea corre peligro Sin tu ayuda Suki Nami perecerá Hinata y Kaito ¿Qué decía la carta? Se veía tan formal que no quería tocarla Bueno Ciertamente es vaga Sin embargo, no pedirían ayuda si no se tratara de algo serio Me pregunto si tendría que ver con los piratas Uh Hostia, los piratas Hay problemas con la piratería en Tandor Oriental Sé que los rangers allá tienen problemas para mantener todo bajo control Tal vez les serviría algo de ayuda El cuartel general ranger de Tandor Oriental está en Pueblo Celesebo Es un área vacacional escénica Pero también es un refugio para piratas y otras abandijas Cuanto más vayas al este en el mar de Tandor Más descontrol encontrarás Pero si hay alguien que pueda tratar con esas condiciones Eres tú, Spectro Ahora, si me disculpas, tengo que cuidar de Lucille Pero si necesitas hablar conmigo, sabes en dónde estaré Eh... ¿Puedo hablar con él? ¿Qué me dice? Empirilla ya no está conmigo Regresó a Sogar, la jungla de Baikal Sabes, pese a nuestra amistad, nunca fue mi Pokémon Estuvo a mi lado por elección propia Y se fue también por elección propia Pero sé que nos volveremos a encontrar Hostia, es el Empirilla de... Igual si voy a la jungla de Baikal está por allí ¡Hombre! ¡Ey, espera! ¡Hombre! ¡Pío! Hola, es bueno verte, Spectro Supongo que dimos la vuelta compleja, ¿eh? Estamos de regreso en Pueblo Monkey Donde todo empezó Ey, quería felicidarte de nuevo por volverte campeón Debes estar hasta el fastidio de oírlo Bueno, te lo mereces Lo que hiciste en el estadio Enfrentarte a Uribe en Gamma No hay nadie más especial que tú en toda la región Bueno, en serio Todo cierto Papá quería decirte que vinieras a nuestra casa cuando tengas un minuto Creo que tiene algo para ti Nos vemos allá Vale, muchas cositas de momento, ¿eh? Vale Pues os digo una cosa Yo estaba mirando el postgame Y yo no había leído nada en el postgame de esto Es que claro Como esto tampoco es un juego oficial La wiki tampoco está del todo completa Eh... Pero voy a ver al profesor Rambo ¿Pero es ese espectro? Hombre Y esta es... Esta es la profesora Ciprés ¿No? Lo has hecho, fantástico Eres el campeón de Tandor No solo eso, pero has salvado toda la región Y hasta traído a tu madre Lucille de vuelta Y pensar que todo empezó aquí, en este mismo laboratorio Sí, eso me recuerda Por alguna razón esperaba a ver a Teo corriendo tras de ti, como siempre Pongo que ha cambiado mucho Incluso más que tú Ese es el poder de la pubertad, ¿eh? Sí, sí, ese es Sí, sí, sí La cura que desarrollamos para Pokémon Nucleares funciona perfectamente Puede restablecer su personalidad a la normalidad Ahora mismo los rangers están limpiando la ruta 8 y Pueblo Viñedo Pronto deberían ser habitables de nuevo Para gente y Pokémon Ey, si tienes la oportunidad deberías ir a visitar Estoy seguro de que la gente allí estará encantada de ver a su campeón hacer una aparición Eso me recuerda Ahora que eres el campeón, espectro Prepárate para ser centro de atención La gente adora sus celebridades, además Eres el héroe de todo Tandor Si fuera tú me prepararía para recibir muchas cartas de fans Así como algunos desafíos Lo que hagas con tu nueva fama depende de ti Puedes volver a desafiar la liga de nuevo y tener tu ansiada batalla contra Teo También podrías ir a lugares como Pueblo Celesebo Y los mares desenfreados más orientales de Tandor Personalmente me encantaría que siguieras trabajando en tu Pokédex Si continuaras atrapando más tiempos de Pokémon seguro conseguirá alguna recompensa para ti Ah, eso me recuerda Tengo algo que te ayudará con eso Es un invento en el que he estado trabajando con mis ingenieros Lo llamo... El Pokeradar Vale, esto creo que es para encontrar Pokémon con habilidades ocultas Sirve para eso, creo El héroe de todo te ayudará a rastrear tipos específicos de Pokémon Solo activa la hierba alta y los Pokémon se verán atraídos a su sonido Científicos dicen que mejora tus probabilidades de encontrar Pokémon con habilidades ocultas O incluso Pokémon variocolor Te aseguro que le darás buen uso Yo ya tengo mi Shiny Yo ya... Si me sale otro, mira, pues... Pues bien, pero... Ya tengo el mío Y bueno, acerca de eso Entiendo que te has impuesto algunas reglas para una especie de... Desafío O esto es el lado del Nuzloc Creo que aquí puedo desactivar el Nuzloc, eh Una vez ganada la liga Puedo entender que un entrenador necesita sus riesgos y emociones Pero vamos ¿Por qué no lo dejas un tiempo y vuelves a ayudarme con el Pokédex? Estaría encantado Vale Eh... Puedo quitar el Nuzloc Quito el Nuzloc Digamos que ya hemos ganado Hemos ganado la liga Hemos completado el Nuzloc No podrás volver a activar las opciones que desmarcaste una vez hayas confirmado Sí, se entiende que ya me he pasado el juego a un Nuzloc Y ya voy a tener esta partida Pues... Bueno, pues intentaré... Lo que voy a intentar hoy era atrapar a los legendarios Vamos a ver también estas cositas que nos están contando Que si la jungla de la Ical en Pirila No sé si tendremos un encuentro con él Eh... Hay que llegar a... A los mares del este Eh... Podemos hacer una segunda liga Para enfrentarnos a Teo Eh... Bueno Vamos a desactivarlo Excelente Hola Spectro, vienes a que evaluar el progreso de tu Pokédex Te recompensaré por alcanzar ciertas metas en tu colección Sí Mmm... Así que has visto 177 Pokémon y he capturado 50 de ellos Oh, vas muy bien Sigue atrapando todos los nuevos Pokémon que encuentres Que no me es lo raro ¿No me da un minicor? Cuando capturas 20 Pokémon me van a verme... Ah, vale, vale, vale Sí Vale, me ha dado recompensa a lo mejor por 10 Pokémon, no lo sé Vale A ver, ya hemos visto 20 también ¿No tienes una caña de pesca? Venga, dame Ah, no, me da un... Joder, me ha hablado de la caña de pesca y he dicho Joder, me va a dar un... Una caña No, me ha dado un más PP A ver, dame... Dame todas las recompensas y como digo Creo que cuando tienes 50 atrapados te da un minicor ¿Qué me da ahora? Sustituto Ya tengo sustituto ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ya tenía sustituto, profesor Bambó Eh, has capturado 50 especies de Pokémon Genial, viena, viena para darte algo muy especial Un huevo de un Pokémon raro Ahí está, chicos Es un huevo de minicor Pues pensaba que te daba el minicor tal cual, eh No sabía que era un huevo Cuando capture 75 Bueno, no sé si capturaré 75, la verdad Tengo experto en purificación nuclear ¿Tiene Pokémon nuclear que necesitan ser curados? Eh... No, 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 no No tengo Eh, no tengo... Ah, mira, pues claro El huevo se me ha puesto en el equipo porque tenía un... Tenía un espacio libre Vale, sí, sí, sí Vale, veos ¿Tú me cuentas algo? ¿Quieres que te explique cómo se usa el Poké Radar? Bueno, bueno, sí Venga, dímelo Sí El radar ayuda a entrenadores como tú a localizar Pokémon salvajes raros Una vez que lo actives en hierba alta, algunas porciones de hierba se agitarán Eso indica que un Pokémon está escondiéndose allí La hierba que se agite lento oculta Pokémon más comunes, mientras que la hierba que se agite rápidamente esconde Pokémon raros Y la hierba que brilla indica un Pokémon variocolor Sencillamente camina el parche de hierba para iniciar un combate Tras derrotar a capturar al Pokémon el radar se activará de nuevo Es lo que se llama una cadena Entre más dure tu cadena Cuanto más dure tu cadena, por favor, por favor, traductores del juego Cuanto más dure tu cadena Más probable es que encuentres un variocolor Pero ten cuidado Dejar el parche de césped o encontrar un tipo diferente de Pokémon romperá tu cadena Necesitarás una combinación de habilidades y suerte para obtener buenos resultados Pero de lo que pude ver, tienes ambas bajo control Unica cosa más Mejor abastécete con repelentes antes que empieces a buscar cadenas con el Poké Radar De lo contrario, los encuentros regulares con Pokémon romperán tu cadena inmediatamente Espero que el Poké Radar te dé grandiosos resultados Vale, ¿os he explicado cómo funciona? No lo voy a utilizar Sinceramente, no lo voy a utilizar Bueno, de momento que se miró Bueno, que se miró, no sé dónde está Bueno, sí, está en el PC Está en el PC En principio ahora puedo utilizar cualquier Pokémon, ¿vale? Los que estaban muertos, pues, reviven A quitar el modo Nuzlocke En principio ahora puedo utilizar cualquier Pokémon De los que tengo Es decir, podría volver doble Jota Podría volver Klinder, Franco Podría volver cualquiera Franco, ¿estás vivo? Bueno, está debilitado Está debilitado, pero no está muerto Están debilitados, ¿vale? Estos están debilitados, pero no muertos Vale Bueno, también tenemos a Uraine Podemos aumentar Podemos conseguir Este es Uraine Alpha, si no me equivoco ¿Podemos conseguir a Uraine Beta? Al Gamma no creo Pero al Beta Era así más grandote Que parecía a Dusnoir No sé si lo podremos conseguir Pero vamos, que este tiene unas estadísticas Y no unas estadísticas Que vaya a Estadísticas, ¿eh? Para ser el Alpha Eh... Tiene objeto Núcleo de Uranio ¿Qué es eso? Sensor Hegel Aumenta el poder cuando hay Pokémon Núcleares presentes Y el objeto que es Núcleo de Uranio Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? El legendario lo voy a dejar ahí One Punch Man Garlic Kid también es legendario Eh... Bueno, se va a quedar ahí, tío Vamos a quedarnos con el equipo que tenemos Y si acaso, espérate Fuera, fuera el Minicor Fuera, tenemos el huevo aquí de Minicor Lo dejamos por aquí y tal, pero... Pero nada, 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 fuera Y aquí vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esta caja Caja 2 Caja legendarios ¿Vale? Caja 2 es caja... Vamos a hacerla, caja legendarios Vale, estamos en Pueblo de León Aquí en principio Este señor nos tiene que dar algo ¿Quién me da la cascada? Ah... No sé qué me da la cascada Pero este creo que me da lo que sustituye a la cascada Así que... Pico de escalada Vale, esto sustituye a la cascada Vale, no... Creo que no tengo la mega cascada ¿Es una mejora de tu tabla de surf? Sí, eso mismo Ahora puedes escalar cascadas sobre ella Solo sostiene bien fuerte, ¿vale? Vale Y lo que le falta por darme es el cuadricóptero Que sustituye el vuelo Pero tengo que pasarme la liga una segunda vez ¿Vale? Tengo que pasarme la liga una segunda vez Para que este tío me dé el cuadricóptero Que es el sustituto del vuelo Vale Hemos cogido esto Mmm... ¿Qué podemos hacer? Podríamos dar una vuelta rápida por... Por... La jungla de Baikal Por esto del Empirila A ver si hay algún evento así con Empirila No tengo ni idea Pero como Kellen ha dicho eso Vamos a pillar la bici que vamos más rápido Ahí hay musiquita de bici ¿Vale? Vamos a dar una vuelta rápida A ver si me encuentro al Empirila por algún lado No sé, ¿eh? No sé si me voy a encontrar al Empirila, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh, chicos? Voy a ponerme un repelente Damos una vuelta rápida Si no veo al Empirila por aquí Pues entenderé que es que no está en Empirila Y después tenemos dos opciones O nos vamos a por los piratas Yo creo que sí Que nos vamos a ir a por los piratas Que mira, los piratas decía yo Que estaba desaprovechado No sé qué Claro Es que era parte del post-game Y yo no lo sabía, claro Coge, coge Coge, vayas ¿Me va a servir de algo? No, no creo El Empirila es la jungla de Baikal, ¿eh? No me suena a mí haber visto Ningún Empirila por aquí, ¿eh? No, no digo ya El Empirila de Keling Evidentemente El Empirila de Keling No íbamos a verlo Anda, mira Aquí puedo hacer cascada El Empirila de Keling Evidentemente no íbamos a verlo Pero No hemos visto ninguno salvaje Que yo sepa Oye, ¿aquí qué pasa? ¿Cómo se usa...? Esto es una cascada Y tengo esto para Para subir ¿Cómo se usa? ¿Pico de escalado usar? Vamos a ver ¿Cómo que no puedo usar esto aquí? ¿Estás vacilando? Hola, señores del Pokémon Uranium ¿Tenéis buqueado el pico de escalado O qué pasa? Igual hay por aquí algo Es que por aquí igual hay algo Pero No estoy entendiendo nada A ver, ¿aquí qué me dice? ¿Quieres surfear en ello? Bueno, pues me voy a ir de aquí Porque Si hay algo Es ahí en la cascada Y no puedo subir Pues me parece una mierda Hablando, claro, ¿eh? Me parece una mierda Bueno Pues nada Pues no puedo Vale, pues nos vamos a ir A ver Me puedo ir a por lo de los piratas O por los legendarios Los legendarios está Uno aquí En la sede del campeonato Vale, que habrá que ir por la calle Victoria Haciendo cascada Si es que puedo usar cascada Que eso Está por ver Vamos a ir a por Actan Tío, vamos a ir a por Actan Que además Actan ya lo conocemos Apareció en la final de la liga En forma nuclear Después se unió al equipo Después Murió Bueno, no, no Espérate, espérate A la liga, ¿no? Sí, por referente Por referente A la liga, no Vamos a la calle Victoria Y ahora Dentro de la calle Victoria ¿A qué altura hay que hacer cascada? No lo sé Aquí en la zona de lava Está claro que no es Voy a poner la bici Vamos a ir más rápido Aquí no es No sé si es en la cueva Victoria No sé si es aquí en la cueva Victoria Hola No sé si es por aquí Será por aquí, ¿no? No sé No sé cuál es el punto En el que hay que hacer cascada No, aquí no es Aquí no es Estoy volviendo hacia atrás Lo mejor es que no puedo volver atrás Pues no puedo volver Es que es esta mierda, tío ¿Qué es esta mierda? Me meto una cuerda de vida Vale, tengo que entrar desde el otro lado Joder ¿En serio, chicos? ¿En serio, chicos? ¿No me dejas hacer el camino inverso? ¿En serio? Pues nada Pues hay que ir a por el lado de León Flipo Flipo, de verdad que flipo, ¿eh? ¿Y todo para que ahora No me dejes usar la cascada? Sería, sería, vamos Sería para tocarse los huevos Pero, pero bien Vale Vamos a la calle Victoria Y antes de llegar a la cueva En principio es antes de llegar a la cueva Cuando tengo que hacer la cascada Sí, sigue metiendo repelentes O incluso Por aquí no hay que hacer cascada Sí, por aquí hay que hacer cascada Vale, ¿me vas a dejar utilizar cascada? ¿O sigue bugeado esto? ¿O qué pasa? Ah, que esta sí se puede subir Y esto porque sí Y la otra no Porque la otra está bugeada No lo sé Jardín secreto ¿Esto qué es? ¿Cómate doble? Ni idea Ah, puedo pasar de vosotros, vale Y el balazo ¿Y vosotros qué? Oh, ¿estás aquí para ayudarnos con nuestro jardín? Veamos qué puedes hacer Vale Sí, combate doble Entrenador élite Sol y entrenadora élite Chelsea Quieren un combate Entrenador élite Esto no son entrenadores guay No, no Entrenador élite Winsicott y Brynohr 72 Vale Vale Eh Hostia, si va a mega evolucionar No tengo la No tengo la No tengo la La mega piedra puesta Bueno, ya La verdad es que No estamos en Winsicottita No estamos en En Nuzlocke Así que me puede morir un Pokémon y no pasa nada Voy a intentar que no muera ninguno Vamos a intentar que no muera ninguno Pero No estamos ya en modo Nuzlocke Mega Winsicott Cae de una Cae de una Estoy a 79 Le saco 7 niveles Le saco 7 niveles Vale Y ahora Sevillano Bozarrón es más rápido ¿Lo matas? Antes de que Brynohr me ataca a José Ángelo ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Sí? Sí Sevillano Sevillano ahí, eh Sevillano ahí tiene cositas Bien Tiene algo más Oh, Helin Franco Y Taikathuna Vale Tiene 6 Pokémon, por cierto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que lanzallamas al Taikathuna Y Bozarrón Taikathuna cae de un lanzallamas Es tipo agua Hay que quitarlo en medio a este Taikathuna Y después O sea que lo aguantas Lo aguantas En la concha filo Lo aguantas Ni de coña, ¿no? Te he quedado a A 2 PS Te he quedado a 2 PS Porque no tenía la mega evolución Si yo iba a tener la mega evolución Con la sequía No aguanta ni de coña Y de hecho me sorprende Que haya aguantado Me sorprende que haya aguantado Vale José Ángelo Carrer Pero Está debilitado No muerto Ya no hay nuzloc Ya no hay nuzloc Chicos No está muerto Está debilitado Vamos con Camarón Este combate doble Bueno, eh Tiene cositas, eh Tiene cositas el combate doble este Vale, mira Pues ha salido perfecto Luego de sacar a Camarón Porque tienen ahí un Siren Team Tipo agua Así que Trueno al Siren Team Bozarrón a los dos Y para adelante ¿Esto qué es? Vamos a ver ¿Esto qué es? Me hacen 2 mega evoluciones Son 2 entrenadores 1 mega evolución cada uno Esto es Esto, ojo, eh Ojo al combate este, eh Ojo al combate este Que te hacen 2 mega evoluciones, eh Se identica, eh Sí, se identica, eh Vale Con cáncer ¿Somos más rápido? ¿Soy ya no? ¿Soy ya no? Es más rápido Es un cangrejo Es más rápido Es más rápido Lo metemos por 4 No aguantas No No lo hace Vale, perfecto Pues combate ganado Eh Bueno Hemos perdido un Pokémon Eh Hemos perdido un Pokémon Lo hemos perdido Porque se ha quedado Eh ¿A cuánto? Gracias de nuevo por hacernos este gran favor Solo aquellos de buen corazón y voluntad Y de voluntad perspicaz Logran llegar al nivel que tú tienes con tus queridos Pokémon Como recuerdo de tal refrescante Western en nuestro destinado En cuanto a este día Te obsequiaré esto Lotad Lotadgadera ¿Y esto para qué? No, no sé para qué Eh Vale, José Ángel ha acabado tieso Eh Ha acabado tieso por no tener la mega evolución Vamos a ponerle la mega piedra Vamos a ponerle la mega piedra Eh Eh Archilesita, por favor Vamos a ponérsela Le quitamos la valla a Mevid El resto de objetos tiene El resto tienen bien puestos los objetos, ¿no? ¿Tenéis bien puestos los objetos, chicos? Archilesita, restos, valla a Mevid Lupa, cinta experta, colmilla Voy a quitarle la valla a Mevid a Camarón Le vamos a dar o el imán O la cinta experta Yo creo que el imán, ¿no? Yo creo que voy a poner el imán, sí Vale, sí, intercambia Ponle el imán Y con esto, chicos Bueno, con esto José Ángel se ha quedado odioso Y si queremos ir a capturar a Actan Pues, oye Estaría bien llevarlo Llevarlo con vida Estaría bien llevarlo con vida Así que Vamos a ir volando un segundo Al Pueblo de Aleón Que estamos aquí al lado No, bolsa no Bolsa no Eh, Pokémon Vamos a ir al Pueblo de Aleón un segundo Curamos Hemos hecho este combate doble Bueno Entrenadores élite, ¿eh? El combate no era fácil Y de hecho Lo hemos superado Porque tenía Pokémon al 79 No lo hemos superado por eso Vale, cúrame Maravilloso Y nos vamos De nuevo A la calle Victoria Y ahora sí Quiero cuál es la zona Quiero saber Bueno, reprende Quiero saber cuál es la zona En la que hay que hacer cascada Que no era esta Sino que es más adelante Como en un pequeño lago que hay Una pequeña charca Y diría que es por ahí Vamos a verlo Vamos a verlos por aquí alante Vale Paso por aquí Y Pongo otro repelente más Diría que es aquí delante, ¿no? Diría que es aquí delante Donde hay que hacer surf Eh, bueno, surf y Cascada ¿Es aquí? Sí Vale, esta cascada Es bastante más grande Pues yo creo que la de la jungla de la veical Está bugueada o algo La cascada esa, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Está aquí ya? Ah, no, no Vale, vale, pero es por aquí Es por aquí, claramente Joder Está aquí Todo, todo forma Forma volcán ¿Cuándo? Que otro es muy aquí delante Vale, voy a guardar la partida Porque no quiero matarlo No quiero matarlo Quiero atraparlo de una Si puede ser Eh, había visto como recomendación Comprar peso balls No es el caso, no llego Humano Así que viniste a enfrentarme en mi guarida He dormido por muchos siglos Esperando un alma digna de enfrentarme Ahora Ha llegado el momento Tengamos nuestra batalla predestinada ¡Aaah! Chicos, vamos a intentar capturar a Actan Uno de los legendarios De este Pokémon Uranium nivel 80 Vale, Actan, chicos Intimidación Vale, me importa poco Me importa poco la intimidación Lo que me importa, querido Actan Es que tú te atrapes Colarle una veloz ball me da a mí Que no Pero y si, si Pero y si, si Pero y si, si Y nos ahorramos el combate ¡Uno! ¡Ah! No No, ha quedado lejos, eh Ha quedado lejos, eh Foco resplandor, vamos a ver Vamos a ver cuánto me hace Vale, siniestro a cero, eh Siniestro a cero Le voy a meter un lanzallamas Le voy a meter un lanzallamas No voy a hacer la mega Porque creo que eso Lo mata Pero si le voy a meter un lanzallamas Así un poquito de risas ¡Hostia! Es que me lo ventilo, chicos No, no, no No, hombre, no, no Hay que salir, hay que salir Salir Salir, volvemos al menú Vale Vale, me lo he cargado un lanzallamas Vale Vale, a ver Me lo he cargado un lanzallamas Es siniestro a cero, eh ¿Qué le puedo hacer, tío? Si no sé qué le puedo hacer Para intentar capturarlo Vida media le quita la mitad de la vida Vida media le quita la mitad de la vida Quizá le podemos hacer, sí Vamos con sevillano Vamos con sevillano Le intento quitar la mitad de la vida De hecho, a ver Voy a hacer lo mismo Le voy a tirar la velozbol Vale Señor Actan Te voy a tirar la velozbol Si te atrapas bien Si no, pues te quito la mitad de la vida Y ya ahí Pues vamos jugando con ocasobols Tengo alguna Ultrabols Pero lo suyo es la velozbol, eh Actan Que por cierto Me he pasado la liga Me he pasado los juegos ya Y Y no tengo la masterbol Sigo sin tener la masterbol Vale Vida media No le puedo meter el tóxico Porque es a cero Pero sí le podemos quitar La mitad de la vida Vale Terremoto Pero ya no aguantas No sé si aguanta, eh Eh, por cierto No he metido la velozbol, ¿no? No, no he metido la velozbol Da igual, no se va a atrapar Vale, ¿y ahora con qué más te puedo bajar la vida? Realmente con nada Porque Bozardón es neutro Pero está a mitad de vida Y yo creo que me lo cargo Yo creo que me lo cargo, eh Le voy a tirar un nuevo casobol No vengo muy preparado yo de vols, eh Tendría que haber comprado las peso vols Porque lo he leído en la guía Que las peso vols van muy bien Porque son Pokémon muy pesados Vale, Sevilla no cae No me importa demasiado Sinceramente no me importa demasiado Me está haciendo terremoto ¿Quién resiste bien el terremoto? Amarón no Oye, tampoco José, hace tampoco Que has mirado tampoco Dark Qué débil soy al tierra, eh Qué débil soy al tierra A ver, Dark Tú le aguantas esto de sobra Lo que pasa que Es que está a mitad de vida solo, eh Pero le puedo bajar más No lo sé, eh Uno Dos Trituradora Tipo acero Es neutro contra mí Hostias Lo que me ha metido Me he matado de otra, eh Me he matado de otra Es que le puedo bajar haciendo algo Triturar no lo va a matar Hostia, pero igual me va a matar Me va a matar con el terremoto Hostias A un PS Hostias Ahí está nuestro shiny, eh Ahí está nuestro shiny Vale, le podría meter otro incluso Pero va a matarme, ¿verdad? Sí, va a matarme A ver Puff Está siendo un poco pereza capturarte, Actan No lo vamos a negar, eh No lo vamos a negar, Actan Está siendo un poquito pereza atraparte Eh, tengo fuerza Voy a hacerle fuerza Tipo acero Terremoto Lo voy a aguantar, eh Lo voy a aguantar antes de la moto ¿Fuerza? Vale Incluso otra fuerza, eh Incluso otra fuerza, eh Incluso otra fuerza Trituradora Vale, la trituradora no sé si la aguanto, eh No, esa no la aguanto Eso no la aguanto Vale Eh, los que me quedan Creo que caen todos de golpe Yo creo que los que quedan Caen todos de golpe Así que voy a empezar a tirar Ocasovols Y a ver si se atrapa el Actan Uh, tempestad Cuidado con eso, eh Cuidado con eso A ver si me lo voy a cargar ahora A un rayo, tío Vale, me queda un Ocasovol Tampoco me queda mucho más Actan te atrapa Si no se atrapa Uno Dos No se va a atrapar ya, eh Si no se ha atrapado con la Ocasovol No se va a atrapar con un Ocasovol Le queda un rayo encima Si le queda un rayo Le va a bajar un poquito más la vida Yo creo que no lo mata un rayo, ¿no? Lo mata un rayo Vale No lo mata No lo mata Y lo deja muy, muy tocado Eh Ocasovol Ultraoli, a ver, eh Ni se mueve, chaval Ni se mueve Pero qué ratio de captura tienes Oye, hijo Qué ratio de captura tienes Vale, chicos Me da a mí que vamos a dejar a Actan Para otro momento, eh Para otro momento En el que yo compre Ocasovol de verdad En el que compre Pesovol Alguna turnovol Dos Tres ¡No! Atrápate, hijo Atrápate 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 Va a morir, eh Va a morir con un rayo, eh Sí, me mata Camarón Pero Muere de un rayo, eh Eres tontísimo, Actan Eres tontísimo, hijo Actan Eres tontísimo, hijo Eres tontísimo Eres tontísimo Eres tontísimo Vale, chicos Pues nada Vamos a salir al menú otra vez Entramos Y Actan Aquí te quedas, vale Actan, aquí te quedas Vale, sabemos dónde está Actan No es difícil de llegar Eh Pero ahí te quedas Ahí te quedas, vale Eh Actan se queda ahí ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues mira Llevamos media hora Pero como tampoco hemos hecho mucho Vamos a irnos a la aldea Sukinami A ver qué se cuentan por ahí Vale Vamos a ver qué se cuentan por ahí Ponte la bici Aquí, aquí lloviendo En Pueblo Lionte Para variar Eh Nada, repelente, repelente Si ahora hay que pasar por hierba alta Y no sé qué Vale Hola, buenas tardes Déjame pasar, por favor Gracias Y ahora en cuanto nos metamos En la siguiente ruta Ya podamos Volar Pues volaremos Vale Ruta 12, canal sigiloso Vale, ya desde aquí Sí podemos volar Esto ya lo he dicho yo Varias veces Es uno de los grandes fallos Del juego, a mi parecer Que la región esté dividida en dos Y no pueda volar Desde occidental Oriental Me parece una mierda Dicho esto Bueno, seguramente Creo que desde Miraplya Se puede coger el barco Creo que desde Miraplya Igual se puede coger el barco Sí Igual desde Miraplya Se puede coger el barco Y tiene más sentido Bueno Eh Me hablaban de Pueblo Celesebo Es donde está Bueno Vamos a ir al de Asukinami Desde aquí Supongo que Que algo Algo sabremos Desde aquí Algo sabremos Llevo al equipo curado ¿No? Y tal Sí Eh Vale Vamos a hablar con Con los líderes No sé si tengo que venir a hablar con ellos Ellos son los que me han mandado la carta Repelente No, dejate ya de repelente Hola Las bendiciones de autios y mutios Y hacen ahora sobre ti Su fuerza poder y su serena claridad Te guiarán Vamos a ver Pero no me queríais contar algo ¿Estos son tontos o qué? ¿Qué tengo que hacer? Que no parece haber nada ni nadie aquí ¿Qué hago? Voy hacia el este Decía Hablaban de los mares del este No, pues al este no puedo ir Y a mí en el mapa no me aparece nada Esto de los piratas A ver El juego va sacando actualizaciones Igual esto es que todavía no está en el juego Me está dando a mí que esto todavía no está en el juego Es que en el mapa no hay nada hacia la derecha No hay ningún pueblo celesebo Yo no puedo ir al este Por aquí, por el norte del pueblo no puedo salir, ¿no? No ¿Y si hago un surf? Me da a mí, chicos, que esto no No puedo hacer nada, ¿eh? Me han mandado la carta a esta, pero Por aquí no salgo A mí que esto es algo que todavía no está en el juego Me está dando a mí que esto todavía no está en el juego Vale, pues vamos a hacer una cosa Creo que es aquí donde venden las balls A ver, ¿qué me vendes? Las balls de Yoto, ¿verdad? Vale, peso all Para capturar Pokémon muy pesados Vale, vamos a comprar como... 20, yo creo que 20 están bien Yo creo que 20 están bien Y después creo que es en la liga Pokémon donde te venden Esta gente la van a vender Las Bell of Ball, las Turn of Ball Vale, que las Turn of Ball sí que son importantes, creo Pues vamos a hacer vuelo Vale, vamos a hacer vuelo a Benesí Y desde Benesí, en principio, puedo coger el barco Si puedo coger el barco, pues mira Dime, por favor, que puedo coger el barco Que por cierto, aquí en Benesí sigue la niña esta dormida Que esto parece que también es una historia que todavía no continúa Son más complejos que los sueños Pokémon Vale, 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 vale Esto todavía, es que todavía no está el juego terminado Es que hay algunas historias, ¿veis? Esta historia queda pendiente Vale, tú me llevas a Mira Playa, ¿no? Sí Sí, llévame hacia Mira Playa Ya me hacía de Mira Playa Vale Estamos en Mira Playa, por tanto ahora estamos en Tandor Occidental Y desde aquí, en la sede de la liga Sí que te vendían las Turn of Ball Vale, pues vamos a hacer eso, chicos Vamos a comprar las Turn of Ball Vamos a comprar alguna que otra Ultra más Y parece que las historias están un poquito sin terminar todavía Que hay algunas cosas que no hay Esto de los ninjas No... De Dronein, ya si de los piratas no... No tiene continuación Ocaso Ball, vale Vamos a pillar Ocaso Ball Llevo 3 3 Voy a comprar 17 más Turn of Ball Vamos a comprar 20 Y Veloc Ball Llevo 11 Vamos a comprar 9 para llevar 20 también Y en principio estaría listo ¿Esto qué es? Iguales a los que he capturado Agua y bicho ¿Esto qué es? Los hace más amistosos Nada, nada Nada, pues chicos He comprado Turn of Ball He comprado no sé qué También está lo del... No sé si recordáis El Aldea Sukinami El trío este marino Con Leviathan El otro y el Dramoto Creo que esos tampoco están todavía en el juego capturables El postgame está un poco sin terminar Hemos visto hoy cositas Después lo de la jungla de Baikal Es una zona que se puede hacer cascada Y no me dejaba hacer cascada Igual es que es algo que todavía tienen que hacer Que todavía no está hecha esa parte del juego Y por eso no me dejaba hacer la cascada No lo sé, la verdad Ahora mismo estamos un poco aquí Estamos un poco aquí Y que bueno Pues a ver qué ¿Qué hacemos, chicos? Bueno, pues En el siguiente episodio Atraparé a los legendarios Y ya está En este Sé que he hecho poca cosa Pero Pero llevo casi 40 minutos Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí, chicos Espero que os haya gustado Si es así Pues podéis dejar un like Y en el siguiente Pues intentaremos atropar a Actang Y a Lantang Que eso sí que se pueden capturar Y creo que en principio será el último episodio Que además será el 50 Número redondo Y con eso dejaremos Pokémon Uranium Nozo Nos vemos, chicos Chao Chau 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 Chau